Sumaron esfuerzos para recuperar uno de los patrimonios arquitectónicos que en su momento fueron recuerdos para aquellas docentes que recibían grado de bachiller en la conocida normal de señoritas. Cerca de 24 años dejó de funcionar y en la pasada administración recibió algún mantenimiento en su fachada. Ahora el espacio ha sido limpiado para evitar la propagación de maleza y algunos animales peligrosos. De este lugar se ha mencionado que podría ser útil para reubicar la cárcel, unir toda la sede administrativa o quizás un gran centro inteligente de administración, proyectos que hasta la fecha no han sido aprobados. En duda queda si esta estructura que tiene más de 80 años de existencia resistirá para que sea de nuevo utilizada con las actividades que puedan ser delegadas por el hoy gobierno distrital. Sin embargo, las afueras de lo que fue el claustro educativo amparó un número significativo de habitantes de calle. Para algunos barranqueños ahí se notó el total abandono en una de las piezas arquitectónicas más importantes en la historia de Barranca Bermeja.